Te llevo de mi turón Y cuando cierro estos ojos Yo te veo tantos recuerdos De aquellos años cuando yo era un pequeño Tu sufrimiento en la escasez Me alimentabas con tu esfuerzo Con tu sudor y tu pasión Yo lo recuerdo Madre querida Quiero que sepas que te llevo aquí en mi pecho Que hay un amor entre nosotros Más profundo que el amar Que ni los años, la distancia, ni la muerte nos separarán Madre querida Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón Que me perdones si algún día Lástime tu corazón Es mi deseo encontrarte Y en el cielo junto a Dios Tengo un sueño Quiero hacerte muy feliz Mientras tú estés aquí No quiero darte Solo migajas de mi tiempo Siempre quiero estar ahí Para abrazarte Y al oído Susurrarte Lo que eres para mí Una dama, una señora, una guerrera de oración Madre querida Madre querida Madre querida Quiero que sepas que te llevo aquí en mi pecho Que hay un amor entre nosotros Tan profundo Tan profundo como el mar Que ni los años, la distancia, ni la muerte nos separarán Madre querida Madre querida Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón Que me perdones si algún día lastime tu corazón Es mi deseo encontrarte Encontrarte Allá en el cielo junto a Dios Es que te amo Es que te amo Madre querida Madre querida Madre querida Madre Madre querida Madre querida